¡Suscríbete al canal! Hoy voy a hablar de esta cinta de Suecia, recientemente estrenada, aunque es del año 2020, recientemente estrenada aquí en la cartelera de México, llamada Breaking Surface. Como se la ha titulado en España, atrapada en las profundidades, o como mejor se la ha titulado en México, atrapada en el fondo. En el fondo del mar, en el fondo del mar, no hay chismes de vecinas, solo hay ricas sardinas en el fondo del mar. Me gusta más ese título porque, claro, España atrapa en las profundidades, y las profundidades de qué, de Tuano, no del mar, ¿no? Pues ahí está más acotado, especificado en el título de Hispana América. Pero bueno, sea como sea, esta película de thriller, supervivencia, que es básicamente un 127 horas fit a 47 metros, ¿acordáis? Esa de los tiburones. Es un poco un remix de los dos conceptos. Y bueno, yo tengo que decir que no soy muy habitual, no soy muy asiduo en consumir cine de Suecia, cine de los países nórdicos en general, porque la verdad, las cosas como son, manejarán la economía de puta madre y serán países riquísimos, pero el tema del cine a veces se les queda un poco para allá, ¿no? No se les acaba, yo creo que a veces, de dar del todo bien. Son películas generalmente un poco soseras, ¿eh? Hay excepciones, hay películas de Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca, todos estos países que están muy bien. Pero bueno, siempre que me topo con estos productos, a veces me topo producciones muy secas, muy toscas, como que les falta mucha personalidad, mucha alma, a pesar de que tienen buenos medios y equipo eficiente, a veces buenos actores. Entonces, cuando fui a ver esta película, dije, bueno, a ver qué me encuentro, ¿no? Si una de esas películas que está por encima de la media o de esas películas que dices, bueno, otro intento fallido. Y tengo que decir que esta, pues me ha gustado, es una película que está bien, es una película de estas, de eso, de supervivencia entretenidas. Básicamente trata sobre dos hermanas que un día deciden ir a hacer buceo ahí, en las frías aguas del norte de Europa. Y bueno, pues básicamente, para no alargarlo más, ocurre un accidente, ¿vale? Caen unas rocas y, pues, pasa lo que dicen los títulos traducidos, ¿no? Se quedan atrapadas y tienen que encontrar la forma de salir de ahí luchando, pues, a contrarreloj con el oxígeno que se les va a ir agotando. Bien, la historia me ha gustado porque, como digo, estas películas a veces pecan de ser demasiado secas, pecan de preocuparse muy poco del desarrollo de personajes y aunque, obviamente, no es que aquí la cosa sea, vamos, una novela de Shakespeare, una obra de tal de Shakespeare, pues al menos han intentado darle un poquito de background, un poquito de fondo a la historia al principio, con la relación entre las dos hermanas y la relación que tienen con su madre, también, sobre todo, enfocarse más en la historia de la hermana mayor, que está casada y está pasando por un momento difícil en su matrimonio. Y, bueno, eso ayuda un poquito a que cuando empiece a ocurrir todo el drama y el problema, pues, al menos, sientas un poquito más de empatía. Tampoco mucha, ¿eh? Tampoco mucha. Así como que dices, bueno, si les cayera un pedrusco a la cabeza y las matara a las dos así, ipso facto, tampoco estaría una semana llorando por la noche en mi cama, pero, bueno, al menos dirías, me sabe mal. Una pena. Entonces, bueno, la mayoría de películas a veces se olvidan de esto, al menos se agradece que lo intentan y que sea un poquito al principio. Y juega también con el tema de la culpa o del perdón o la redención, ¿no? Por, bueno, cosas que ocurrieron en el pasado de las hermanas. A nivel de producción, la película, ya lo digo, está súper bien. Tiene un... está bien nutrida de factura de fotografía de los bellísimos paisajes naturales de Suecia. Bueno, no sé si específicamente la han grabado en Suecia, pero, vamos, todo está muy bien escenificado. Y las escenas que están hechas bajo el agua, pues son toda una faena, ¿no? Porque aquí, obviamente, no estás poniendo un croma y haciendo ver que están por ahí, ¿no? Sino que estás realmente haciendo las tomas bajo el agua. No sé hasta qué punto con especialistas o con las actrices de verdad, o sea, las que interpretan a las protagonistas. Pero la cuestión es que, bueno, es un tipo de grabación que en general da trabajo, es complicada, encarece muchísimo las tomas. Tienes que coordinar... vamos, si se tiene que coordinar un equipo en cinematografía al 100%, pues en este tipo de trabajo lo tienes que coordinar al 115%. Y, bueno, se nota que sabían, además, los realizadores de qué estaban hablando. Porque muchas veces en estas películas se peca de, bueno, de pereza, de tomar al espectador por tonto y decir, bueno, como muy poca gente sabe de buceo y estas cosas, pues nos inventamos un montón de chuflas. Aquí se ve que, bueno, por lo menos, si no saben del tema, se han molestado en documentarse lo suficiente para que, bueno, a ojos vista la película, se nota que esté hecha en base al sentido común y no haga triples, ni se invente, ni patille cosas para que resulte convincente. Aún a eso, tiene una buena banda sonora que ayuda a aumentar la tensión, el drama y la emocionalidad en algunas de las escenas y el trabajo de las dos actrices es fenomenal, es muy bueno. Tanto una como la otra, cada una dentro de su personalidad, de sus rasgos característicos, consiguen generar química, una química fraternal muy buena. Y, bueno, el desarrollo de los tres actos es, francamente, bueno. En cuanto empieza la acción, de hecho, la película se pasa muy rápido y, bueno, pues aunque no es una película de la que puedas decir, wow, me acordaré toda mi vida, yo era maestra del cine en oro, digo, pues, seguro que, bueno, podrás decir, bueno, a menos he pasado un buen rato y no me han tomado el pelo y he disfrutado porque el cine también va de eso, de vivir emociones fuertes y no siempre de estar con, bueno, temas súper profundos y tal y cual, pero tampoco que te tomen el pelo como espectador y te estén tirando la cara el típico blockbuster sin alma y espíritu, en el que solo hay dinero y cero ganas de esforzarse y crear algo realmente rompedor. Así que, bueno, tenemos aquí un término medio, bien cocinado, ¿no? Ni crudo ni muy hecho, que, bueno, podremos disfrutar la mayoría de paladares cinéfilos, tanto los experimentados como los más novatos. Así que, en mi opinión, esta película es un 7, un 7,5, está muy bien dentro de su género también, bueno, quizá incluso más, porque a veces hay películas de este estilo o de que, bueno, ¿no? Atrapados como aquella en la que se quedaban colgados en el teleférico y cosas así que, hostia, también... Es verdad que tienen mérito porque juegan con elementos limitados, pero, joder, hay algunas que se la flipan un poco más que otras y esta intenta ser lo más apegada a la realidad posible. Da alguna vueltecita para dar algún golpe de efecto y alargar un poquito el metraje, pero, en general, podemos ver que los personajes siguen un poco el sentido común y te da la sensación de que, evidentemente, lo que estás viendo es ficción, pero veis que va acorde con lo que ocurriría en una situación real de este estilo. Así que, bueno, ese es mi comentario. Si tenéis la opción de hincarle el diente, seguramente no os defraudará. Así que, ahí queda eso. En fin, muchas gracias por ver la reseña. Si os ha gustado, dale like, comentad, porque eso ayuda a posicionar mejor los vídeos de mi canal, bueno, de todos los canales, y suscribiros si no lo habéis hecho. Y, bueno, si queréis apoyar al canal para ayudarme a seguir creando más contenido, acceder a ventajas exclusivas, pues tenéis aquí abajo el enlace a Patreon, el enlace a Paypal, o también podéis darle al botón de unirse. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!